Tiene que moverlo bien, porque cuesta que se diluye, pero una vez que se diluye bien, endulza bien. Es que el frío se... el frío se... el frío se... Yo creo que está mejor, eh. Bueno, este ya te deja una amargura al final, pero este rastro final es feo, este no. Este producto va a no pincos. Gracias. ¿Tienes que es más suave? Sí, no tiene un sabor invasivo, es un dulce bastante bueno. Estamos de oferta. ¿De qué es? ¿De Yacón? Sí, es un endulzante dietético en base a Yacón. Yo te voy a encontrar. ¿Dónde está la cajita? Uno por veintisiete, dos por cincuenta y tres por sesenta y cinco. Cada taza, cada caja te alcanza para cien tazas de café. Y si te compras tres, son trescientas tazas de café. Eso te puede volar hasta más de medio baño. Es más barato que la super al final. Se rellena la gran virtud de hacer un chocolate. ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!